En el Gran Teatro Falla de la Ciudad de Cádiz, capital iberoamericana del Carnaval. Siendo la 1 y 45 horas del día 28 de enero de 2013, reunidos los miembros del Jurado Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en la categoría de adultos compuesto por los siguientes vocales. Don Domingo Acedo Moreno, Don Manuel Ángel Bonmatti Botosi, Don Enrique Bruzón Rodríguez, Doña Inmaculada Domínguez González, Doña Susana Ginesta Gamaza, Don José Manuel Gomila Madueño, Don Santiago Moreno Tello, Don José Antonio Rivera Sánchez, Don Francisco Javier Rodríguez Caballero y Doña Tatiana Sánchez Sierras. Bajo la presidencia de Don Antonio Montiel Sánchez, actuando como secretario Manuel Rojas Molina y con la intervención del notario de Cádiz, Don José Ramón Castro Reina, a la vista de las puntuaciones obtenidas por las agrupaciones participantes en la fase clasificatoria y de acuerdo con el artículo número 20 del vigente reglamento, acuerdan pasar a las fases de cuartos de final a las 54 agrupaciones siguientes. Coros, ve lavándote el culito que voy para arriba, La Guaracha, Cumbayá, Cai Milenaria, Ustedes estáis fatal, La Cañonera, Guays Plays Mice, Los Cabrones, La Pluma, Cantina Las Manitas, El Flautista, Chirigotas, Las Verdades del Banquero, Los Gordillos, Los Erasmus Pocos y Pariola Abuela, Los Auténticos Tíos de la Tiza, Los Paletas, Los Recortados, Los De Gris, Los Especialistas, Contigo Aprendí, Los que no se jartan de chope, Los que salieron huyendo por la que está cayendo, Los Messinger Z, Ya Estoy Yo Acostado, Los Secretos, Los de la Tacita, Haciendo el Camino con Santiago, Los del Espacio, Y Los Optimistas, Chirigotas Callejeras, Comparsas, Los Peleles del 21, La Misión Imposible, Obedece Animals, Catastrofi Magic Bank, Las de la Alegre Figura, Ropita Tendía, Juanito el Papelera, Al Mal Tiempo, Buena Cara, El Gavilán, El Rey Burlón, La Ola, Los Válidos, Los Gatos Callejeros, La Canalla, 27 Días, Los del Piso, De Abajo, Los Siento Pisa, No Todo el Mundo puede ser de Caer, Las Cigarras, La Comparsa del Genio, Los Embaugadores, Y La Plateada, Cuartetos, Los Polivalientes, Un Cuerpo Inteligente, Pero con muy mala jesura, Los que están al pie del cañón, Aquellos Maravillosos Años Luz, Adiós Rogando y con el Mazo Dando, Y Robín del Bosque y los demás de Ubrique. Y para que coste y surta los efectos oportunos donde proceda, Firmamos la presente acta en el lugar y fecha indicado, Con el visto bueno del señor presidente, De todo lo cual, como secretario, doy fe. Muchas gracias. 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 Gracias.